Son las 7.53, las 6.53 en Canarias. Seguimos en Cuerpos Especiales y ha llegado el momento de dedicarte unas palabras a alguien y firmarlas de forma rimbombante en una nueva Carta a la Ciudadanía. Hoy el cartero me ha dicho que no hay carta para mí. A mí ya me gusta. Es que es loco. Yo la primera semana decía, no le pega, pero ahora ya estoy dentrísimo. Yo le pongo una cadencia suave. Solo quiero que digas, Carta a la Ciudadanía. Pero es que yo pongo cadencia suave y entra como un pepino melendi. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Adaptar esto ya, este rollo, y que yo que sé, que te traigan un cajón flamenco y que ya lo toques. A ver, estaría guapísimo que nos trajeran un de estos flamencos y hacen una bestia. Me molaría un poco, ¿eh? Bueno, venga, vamos al lío. Porque recordamos que ahora todos los días a esta hora lanzamos un mensaje formalísimo a alguien y algún día puede ser tú. Así que procede, Nachet. En la carta de hoy quiero dirigirme a unos cacharritos que esta semana están viéndose un poco sobrepasados. Los audímetros. Allá vamos. Dios. Queridos audímetros. Están pasando cosas. La misión que os ha sido encomendada no es fácil. En vuestro perfil de LinkedIn pone que sois expertos en conectaros a los televisores para medir las audiencias de los programas y generar datos estadísticos. Lleváis así desde los 90. Pobres. No se puede ser ya. Estáis todo el rato para arriba, para abajo, con las carpetitas de los informes. Os esforzáis todos los días en hablarnos a puro dato. En decir cosas como cuatro millones de espectadores únicos. No sabemos lo que quiere decir eso. Tenéis que aflojar. No por nosotros, sino por vosotros. Un solo audímetro representa a millones de espectadores. Es demasiada responsabilidad. Estáis cargando demasiado peso sobre vuestro hardware. Hay demasiados programas, demasiados datos. La gente no para de estrenar programas punteros. Venga programas, venga programa de éxito, venga el mejor programa, venga el programa más visto, venga que hay otro más. Es que nadie piensa en los audímetros. Están los pobres en burnout. No dan abasto. Van a tener que pedir becarios de audímetros chiquititos. Iguales, pero como con unas gafitas que digan tengo mucha ilusión. Desde aquí me gustaría deciros, desconectad un poco, literalmente, dadle al botón de off, podéis, desconectaos e iros un fin de semana a una casa rural con vuestro amigo el parquímetro porque vuestra salud mental lo agradecerá. Atentamente, cuerpos especiales. Firmando. Bravo. No estoy firmando, estoy pintando una casa. Es que es como firma con un rotulador gordo. No te creas tú que es flojito. Nacho García, muchísimas gracias por esta carta a la ciudad.